¿Qué onda, gente? Estamos acá en Papo Cocina. ¿Pit babito? Vamos a hacer unos tallarines. ¿Cómo están, barito? Estamos a representar Mar del Plata. Vamos a hacer unos tallarines. Es nuestra primera vez, ¿no? De una. Nuestra primera vez. Vamos a hacer unos tallarines con bolognesa. Así que acompáñenme. Vení, vení a conocerla. Bueno, para comenzar el procedimiento vamos a agarrar la harina y tirarla en la mesada. Ok, gente. Esto arranca así. Tenemos acá 400 gramos de harina, 4 huevos, 1 huevo por cada 100 gramos de harina. Hacemos un agujerito. ¿Cómo está? Está agujereable. Yo creo que vamos a agujerear. Y ahora hay que romper un poco los huevos. Hay que romper los huevos. Acá soy experto en este asunto. Uno cada uno. Vamos a romper también los huevos. Ahí está. Me quedó un poquito de caskirk. No la vamos a... Muy importante lavarse las manos. Gente, no se olviden de lavarse las manos antes de cualquier cosa culinaria. Muy importante lavarse las manos. No se olviden. Y ahora el tenedor. Saca, saca. Zuc, zuc, zuc. Ahí tú la revolterita. Un poco de 360 ahí. Muy importante. Y empezamos a meter pared. Acá. Un poquito de a poquito. Un poquito de pared ahí. Tú se va consolidando. Tuc, tuc, tuc. Ahí, mirale. Metemos pared. Toma nota. Vos. Vos toma nota. Vos tampoco te olvides. Pero vos toma nota. Mirá. Mirá. Papo pasta. PP. Acá te le das PP. Yo no sé... Es como una familia. ¿Cómo es? Los huevos. ¿Y la harina? Sí. Uno. Y termina siendo uberina con H. Ok. Con H. Perfecto. Y le vamos dando con el dedito. Con la parte externa, ¿no? ¿Me dijiste? Externa. Nunca interna. Nunca. Nunca. No pasó nada, gente. No pasó nada. Hubo muchos inmigrantes italianos que han venido tanto a Argentina como a Mar del Plata que es parte de este hermoso país. Bueno, nosotros en este momento estamos representando una parte sanguínea amorosa en el país. Eh, mirá. Ah, pero me dijiste a diez manos. Soy italiano. Basta. Afecido a la coco. No, hombre. Ya está. Le empiezo a meter acá. Le metemos con todo, 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 hijo delante. Pasamos de harina a huevo y de a poco masa. 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 Masa clave. Vamos a llegar a esto ya. Lo más importante de esto es que es light. Viste, yo estoy con la dieta así que la gente que sepa que esto dentro de todo si está hecho a mano ya tiene un lightment intenso. ¿Cómo está? Y está light. Y le pegamos un retraso, un paradelante y ahora va a estar todo hecho, gente, en dos segundos. Ustedes saben el poder del entretenimiento. Bobby, contame un poco mientras, cómo es el tema porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que viste mucho timbólogo, ¿no? Y nosotros, acá hay una familiaridad hermosa que es MDQ marplatense y bueno, yo soy mitad marplatense, es así. Mi mamá es de acá, mi familia acá, desde los 11 años viví en Mar del Plata y de los 11 a los 19 viví en Mar del Plata así que de 11 a los 19 es cuando uno activa la testosterona y todo, así que yo me hice un hombre en Mar del Plata. Mirá, en Ananayi. Y nací en Bélgica, viví de los 0 a los 8, de los 8 a los 12 en Montevideo, que son 4 añitos y bueno, ahí como la mayoría de las familias de esta época los padres se separan porque es así y me volví para, me vine a Mar del Plata y yo pensé que todo el año era como era en verano y no había nada que ver. Yo venía sobre verano y dije, ¡uh, qué lindo y lo he vivido a Mar del Plata! Y el invierno es parte. Se explica, ¿no? Es parte. Ahora, 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 se corta y vos aparecés haciendo así y dice 15 minutos después. Ahora, 39 minutos después metiéndole. Miren los bíceps que saqué. Esto, esta sombra que se ve acá vale un montón. Vale, bocha. Lástima que no lo puedan, nadie va a apreciarlo. Bueno, y ahora, un poquito. Un poquito. Le damos un poquito más, dejamos que se seque un poquito y de a poquito mientras vamos llegando a esta contextura. ¿Cómo está? Yo creo que está. ¿Está, no? Está bueno. Ah, ya parece una... Yo creo que nuestras áreas sanguíneas nos dicen, italianas, nos dicen que... A ver, déjame, déjame escucharla. Sí, dice que la dejamos reposar. ¿Reposar? Gente, ahora se tapa y se deja reposar. Así, como un bebé. Sí. Ok, gente, como ustedes saben, la moneda más importante del universo es el tiempo. Dejamos 30 minutos reposar la masa y nos vamos a hacer la salsa. ¡Vamos! Bueno, gente, mientras vas levitando levitation, la masa, vamos con la salsa, con la salsita, que tiene un par de ingredientes importantes. ¿Cómo cuáles? A ver, contá. Yo, antes de decir los ingredientes que tiene, quiero explicarle a la gente, porque hay gente que no cocina o no cocina nunca, que la salsa es básicamente lo mismo que el flow en la rima. Es como que si la rima sin flow, no existe. ¿Entendés? No existe la rima sin flow. Bueno, los fideos sin salsa no existen tampoco. Es como la milanesa sin puré, la milanesa sin papa frita, los fideos sin salsa no existen. Hay que darle perfume al aceite, gente. Y eso se le da con romero, orégano, orégano y tomillo. Y tomillo, gente. Corta la bocha. Y vamos a agarrar también unos ajos que func... Ahora vamos a trabajar para perfumar el aceite, ¿no? Es perfumar el aceite, es el ch-ch-ch to the ice. Y acá tenemos previamente cortados, no le vamos a mentir, no lo cortamos, nosotros lo cortó Charlie que vino a coachearnos profesionalmente sobre cómo hacer unos fideos con bolognesa italiana. Vientano, que nosotros no tenemos la sangre pero no tenemos en la memoria. Todavía. Todavía. Después de hoy, ya está. Ya está, como vos, lo vas a poder hacer por el resto de tu vida. Muchas gracias a Charlie que es un divino y que nos hizo unos jeans que no pueden ir más. Capitán América sigan un poroto. ¿Sabes lo que es esto? Esto es la tapa de una olla de fundición antigua. Ok, no cualquiera. Yo sé que no tenés esta en tu casa pero no te preocupes. Con tu olla de ser humano de terrestre estás bien. Suficiente y te sobra. Ok, ahora ¿Qué vamos a meter ahí? Y ahora vamos a prender el fuego antes que nada. Antes que nada. Por favor, si son menores de edad con supervisión de un adulto, ¿sí? Con cuidado. Y si son mayor de edad bueno, No sea boludo. No sea boludo, por favor. Y pum, ponemos la olla ahí al fuego y le vamos a tirar aceite de oliva si tenemos, si no puede ser aceite normal pero oliva preferentemente y lo vamos a perfumar que para eso va a hablar acá el señor Babi. Hay que perfumar el aceite, gente. Yo sé que por ahí nunca escuchaste eso pero siempre llega el video. Ajo. Y acá hay un mix de hierbas. Tenemos tomillo, tenemos albahaca, tenemos de todo. ¿Eh? Acá. Me quemé todos los pelos. ¿Te quemaste? No. ¿Y si son mayor de edad? Bueno, nada. Sea boludo. O sea boludo, por favor. Bueno, gente, tengan cuidado con el fuego, ¿eh? Porque el fuego es muy potente y da como recibe. Te saca como te da. Acá le saco un par de pelos ojalá que nos dé una cocción mínimamente. Que nos dé la cocción mínimamente, claro. Y los ajos apretados. Mucha tesis. Buen sonido, ¿eh? Por dos. Por dos, por dos. Buen sonido. ¡Oh! ¿Qué sonido? Y es bastante, bastante. A ver, un poquito más porque estoy flaquito me falta un poco de oferta. Qué momento para estar vivo, ¿eh? Ah, no, 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 Jake. Acá vamos a dar un poquito más. Ahí estamos. Y estos dos directamente pum. con el aceite frío, con el aceite frío, por favor. Porque si lo tiramos así con aceite caliente, empieza a bailar, empieza a bailar. Además de quemarnos los pelos, nos va a acabar un poco más. Además de sacarte un par de pelos, te deja un par de cicatrices que no son necesarias. Esto de acá también. Pum, pum, pum. Como lo dijo el Charlie. Y le damos. Un momento para estar vivo, ¿no? No hay cosa más linda que el audio de los samples de la cocina. La verdad que la mano te queda uno uff. Un cóctel, guacho, iddy. Es muy importante que revolvamos con la cuchara de madera para que no se nos queme el aceite. Acá podés ver la táctica de la muñeca. Mirá cómo hace la muñeca. Mirá. Va y viene. Va y viene. Va y viene. Ahora, gente, mi amigo Gaby trae dos cebollas, un morrón colorado o pimiento colorado y un medio pimiento verde o medio morrón verde. A la cancha. ¿Se le tira? Se le tira. Y si lo dice Charlie, lo hacemos nosotros. ¡Ana, Jay! Ojalá, gente, ojalá ustedes puedan oler esto, gente. Qué lindo, ¿no? Y ojalá se puede materializar. Lo único que necesitas son unos siete, nueve ingredientes, ¿ok? Dos cabezas de ajo, una zaradoria y un apio para reforzar el sabor. ¿Cómo está ese apio? Ese apio está apioso. ¡Ana, na, 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 Jay! Ajo, gente, a mí no hay cosas... La verdad que yo tengo mucho amor por el ajo. Sí, el ajo es increíble. Para todo el que necesite ahí un poco de purificación corporal. Es verdad. Yo tenía un profesor de matemáticas que al perro le daba todas las mañanas una cabeza de ajo. ¿En serio? Sí, decía que lo limpiaba, tipo que le hacía tipo increíble. No sé. Seguro no tenía hijos. ¡Ana, Jay! Vamos, 360, nunca se olvide... El 360 no te puede quedar en 270 ni en 3 ni en 28. Ese 360 tiene un olor increíble. ¡Pah, boludo! Mi mamá me dijo una vez que cada color es como una vitamina, una absorción natural distinta. Me dice, la comida es importante y da muchos colores. tipo naranja, verde, rojo, blanco, violeta. Cada color tiene algo para el cuerpo y eso me quedó muy pegado. Entonces, empecé como no a pedir tipo lechuga y 6 morrón verde, pedí otra cosa. Me entendí como siempre colores es sabores y es contención. ahí dije una volvé, pero es parte del entretenimiento que es todo que no sabés qué es. Amigo, me seguís esto un segundito que tengo que ir al baño, por favor. dale. Gracias. Gente, tengo el secreto para la salsa de esta. Extracto de tomate, no es salsa de tomate, no es la salsa de tomate líquida. Esto, mirá, no está. Espeso, mi amor. Vamos para acá, vení. Uh, una más. Uh. Lo tracé a la vencida, pero de manera idiii. Y ahora, revolvemos. No digas nada, no digas nada, papá. La carne, la carne, importantísimo. 300 gramos de carne vacuna y 300 gramos, no sé por qué dice el 2, 300 gramos de carne de cerdo. Babi, arra. Bueno, eh, para la gente que no come carne, este paso se lo saltea, no le ponen carne. Listo. Y nada más le va a faltar todo el sabor, pero bueno, va a estar bien, o sea, yo qué sé, si no comes carne, está bien. Y ahora hay que meterle la revoltereta constante. Sí. Para que ahí se cocine todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Uniformemente el asunto. Gente, uniforme, no estamos hablando de ropa, estamos hablando de cocción, estamos hablando de un 360 a la carne con la verdura, acá, olla, de los años como 40, no sé cuándo carajo es, pero bueno, tenemos a Papo yéndose Ibi a Corotera. y ahora, pum, salsa de tomate. ¿Tenés una salsa de tomate ahí, va vivo, como para habilitarme? Mágicamente aparece una, mira. Pum, del cielo, del cielo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, el mundo de Mar del Plata. Ahí está, ¿cómo está? Y va llorando, va cayendo, va cayendo, va cayendo, un litro para nueve personas. Qué rico. Tres personas y media, medio litro. Mirá esto. En los comentarios pongan un color, si falta algún color, poné en los comentarios. Escuchame. No vas a poder poner nada, lo siento. Yo no sé si lo contaste alguna vez en vivo, pero recién en el backstage te pregunté por qué te decían Babi, que es una pregunta muy de entrevistador, pero realmente querías saber si era por algún motivo especial y me contaste y me gustó mucho la historia. No voy a fakear que te pregunto ahora, pero está en la frente porque está buenísima la historia. Y bueno, la historia de Babi es que mi nombre de vida, de cómo nací y que me puso mi vieja hippie es Indra, que es un hombre hindú y mi primer nombre artístico era Indra, pero bueno, había un DJ muy famoso que se llamaba Indra y dije, bueno, acá ya se fue este nombre. Voy a poner mi tema Indra y le va a salir un... Iba a aparecer un coso full after y no era la intención, así que busqué, Indra es un hombre hindú y yo dije algo que me represente con mi parte artística con hindú que era Babalan, que Babalan se escribe Va, que es B-H-A, Va, Va-V-V-A-L-A-N, que significa nombre de poeta, entonces era Indra el poeta, el nombre de un poeta. Después me mudé a Bélgica a los 19 y los pibes en Bélgica en vez de decirme Indra o Babalan me decían Babi, que Babi, que Babi, que va, que Babi, que viene, va, viene, va, viene, va, y se quedó, y se quedó Babi y bueno, quedó Babi porque mi sueño es ser internacional que me escuchen tanto en español como en inglés y va queriendo de a poquito pero bueno, Babi, B-H-A-B-C-O-R-T-A-I, nombre internacional, quedó ahí y esa es la historia. Alta historia. ¿Eh? Un poquito de historia ahí. A mí me dicen Papo porque quería decir Papá y decía Papo. Y bueno, lo simple y lo complejo se tocan. Una gana de tener una historia emocionante para contar. Papá, Papo. Cada vez que me preguntan por qué Papo tipo me pongo nervioso. Sos el padre del freestyle. O sea, sí. Ooooooooh. Todo bien. Gente, acá hay años de marketing. Sí. Lávense las manos antes de cocinar. No se laven. No cocinen sin lavarse las manos. Por favor. No quiero ver un cocinero con las uñas sucias. Mirá esto. Blanco, 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 blanco. No sé si hijo de p***. ¡Oh! ¡Ah! 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 No pongan el caldo en un recipiente de vidrio antes que nada. Lo pueden poner, por ejemplo, en una olla o algo así por el estilo o algo que tenga una manija, algo, por favor, para que no se quemen como nosotros y les quede saliendo humo del culo o del frasco este, por ejemplo. Pero bueno, en fin, básicamente, ¿qué hicimos ahí? Hicimos un caldo. Los cuadraditos, esos cubitos de cualquier marca, ahí, caldo, lo meten en un agüita, pum, caliente, su caldo para hidratar. En vez de hidratar con agua, hidratas con caldo. Revolves y revolves y revolves, como si no hubiese mañana. Pimienta. Piderón de pimentón. Ahora se le acaba de mandar pimentón dulce ahumado. Ahora necesito el picante. Gracias. Cuatro tics. Uno, dos, tres. Y queremos uno más por ahora. La sal. Sin mirar, como Cristiano Ronaldo. Entró. Y ahora, las frutillas del postre. La salchichita. Salchichita parrillera. Bebé. Sis. Se nacés. A la madre. Fuego mínimo. Tapado. Una hora. Una hora. Bueno, esto, acá, como ven, producto terminado, las pelotas. Lo vamos a hacer nosotros en serio. Porque recién nos coachearon al respecto. Nos coachearon, pero no vamos a mentir. Tenemos acá un chef profesional y él hizo este cachito que tenía acá, que es un platito, y nosotros vamos a hacer otros nueve platos. Así que uno por nueve, ganan los raperos. Exacto. Uno de modos siempre ganan los raperos, como dijo África Bambaata. Uno chef, nine wrappers. Y le dimos. Ahí está. Y acá lo que tenemos, gente, es la pasta linda. Claro, es una máquina para hacer fideos, básicamente. Si no tenés una pasta linda, ¿te tenés que preocupar? Yo creo que no. No, no te tenés que preocupar. ¿Sabés por qué? Porque todos en nuestra casa podemos encontrar una botella, por ejemplo, la que usamos para, para el tuco. ¿Entendés? Y agarramos ahí. Todo lo mismo. Es todo familia. Ahí, mirá, mirá, mirá. Mirá como aliza. Ups. ¿Entendés? Ahí. Con el tuco. ¿Tú? ¿Se aliza eso? Claro. Esta es como la pasta linda del pueblo. Pero, si estás medio rich, comprate una pasta linda, bitch. ¿Ok? Pasta linda es el trap. Estás medio rich. Ahí está por salir, ahí los veo brotar de acá abajo. Ahí veo los pido brotar. Y ahora, como decía Mirinda, todos a la mesa porque llega la pasta linda. ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? Uf. Y esa manta, con eso, ¿sabes cómo me paso? No, esto... Me pego una invernada. Una gana de tener frío para taparme con esta manta. Ok. Uf. Somos muy buenos, ¿eh? Somos muy buenos, ¿eh? Nacimos con unos angelitos ahí arriba que nos bendicen porque esto no... Esto lo hicimos nosotros. Esto no es normal, ¿no? Esto es nuestra primera vez. ¿A vos te parece? No, no. ¿Cómo va a ser tan buena nuestra primera vez? ¿Tan harinado? No, muy enharinado. ¿Y este tuco cómo está ahora? Ah, tú estuvo acá marinando un buen rato. ¿Sabés cómo está ese tuco? Haceme los honores, por favor. No, no, miráme esto, miráme esto. ¿Qué momento? ¿Qué momento para estar vivo? ¿Quién pudiera hacer esa salchichita parrillera para estar bañándose en ese tuco? ¿Quién pudiera hacer para estar en ese tuco? ¿Quién pudiera hacer la salchichita? ¿Quién es tan bajo? ya uno habla como 40 idiomas y encima hace altos fideos ahora te voy a cantar en irlandés el cumpleaños, feliz cumpleaños ahora por favor cantar el cumpleaños en irlandés decía papo langs all you live langs all you live langs all you live in the gloria in the gloria in the gloria ahora se pone más griga que nunca i aplausos sin nombres sin nombres el protagonista es el cumpleaños la celebración y habla de que hasta que te mueras que tengas gloria como que tengas buena vibra hasta que te muera y hiperdipip es como como un buena leche como un trisillo de buena leche hiperdipip, hiperdipip y claunurra 3 triple triple 6 no es nada demoníaco pum bueno, pusimos a hervir el agua todo esto, no sé si lo mencionamos anteriormente, pero pusimos a hervir el agua porque lógicamente estos videos bebé, no se van a hervir solos, yo creo que es si, si, si como estas el chorituco contame si yo vi unos panes, yo vi un chorizo hay que hacer el chorituco escuchame, de los creadores de fideos con duco viene babi y el chorituco el chorituco como estas el chorituco escuchame, ya tengo el título ahora si, es nuestra primera vez coma babi se come el chorri así es un millón de views como esta eso no, uff no me la cortes una gana de tomarmelo como si fuese en agua mineral bueno, señores y señales el chorituco bye babi está húmedo pero está ahí es increíble es un plato nuevo que acabo de inventar antes de que estén los fideos como es o sea yo creo que tenemos que dejar de hacer este video cancelar toda esta edición que están haciendo y te voy a ir a abrir sucursales del chorituco chorituco el chorituco no te pedirías un chorituco con papas fritas de verdad y con lo que te queda el chorituco pum, mojarrita tiras un poco al piso no pasó nada a los que no están y después te comes esto señoras y señores los fideos están ready baby ya están listos para meter al agua el agua está herviendo vamos a meterlos ahí y el tuco ¿cómo está? no lleva un puñado ay perdóname gente muy importante muy importante para que quede increíble si al agua mientras se macera es una hoja y media eso dicen que te mantiene lejos al médico un poco de albahaca hace que no venga la estaca Julio Bartasar lo dijo 1920 es colado acá le tiramos un poquito le tiramos un poquito de agua a esto porque ¿sabes lo que vamos a hacer? esto es secreto culinario nivel cocina internacional se viene el sartenazo el sartenazo básicamente los fideos cuando los sacamos de la olla los colamos le tiramos un poco de agua se enfrían no queremos comer pasta queremos comer pasta caliente la proba si te hace que caliente que está pero querés que se te queme el estómago la rica que está ok aceite de oliva nuevamente suc 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 sub sin mezquinar. ¿Sin mezquinar estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hay? ¿Un ajo? Un ajo aplastadito. Acá, off camera. ¿Se ve como se ve todo? Mirá. Y ahora, el sartenazo, volumen 2. Y ahora, ¿sabes lo que hacemos? Le tiramos tuco acá adentro. Le tiramos la salsa. Tirale, tirale. Tirale mucho, tirale mucho, tirale mucho. Enseñale quién manda. ¿Me entendés, Babi? Ahí va. ¿De lo que te hablo? Uf, ni me lo diga dos veces. Uf. Ok. Esto es increíble. Esto es una hora de arte, o sea, la rompimos. ¿Viste? ¡Qué hitazo! Bueno, gente. Este momento, uno de los últimos, pero no por eso, menos importante, ¿no? El más, yo creo. Rayar el queso. Si no te gusta el queso, no le des like a este video, no vuelvas. O sea, queso en la pasta, queso en la pasta. ¿Querés que lo meta en el horno y le dice que te lo gratine? ¡Oh! ¡Ese voló! Tiene que te lo gratine y te lo gratine. Nada, si vos querés que la termine completa, la termino completa. Estoy orgulloso de nuestra creación, ¿eh? Fuera de joda. La rompimos, ¿no? Yo no me lo imaginaba. Yo tampoco. O sea, dijimos, vamos a hacer videos. O sea, voy a contar brevemente lo que pasó. Babi me escribió y me dijo, che, estaría bueno que nos conozcamos. Te cago de stream, si no estás streameando igual te caigo tu casa. Hablamos un rato, nos conocemos que nos debemos eso. Bueno, debemos eso de mano, Alcho. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿estreameamos? ¿Podemos hacer algún contenido? Le conté que estaba haciendo lo de la cocina. Me dijo, sí, de una que cocinamos. Cocinamos pasta, me dijo. Dije, bueno, compro unos fideos. Después dije, no, vamos a hacer los fideos. Yo no sabía hacer los fideos, tampoco. Yo tampoco, la primera vez. Hablé con un amigo de mi novia, Charly, le pregunté si nos prestaba la pasta linda, me dijo que sí, vino, nos enseñó cómo hacer los videos, pum, acá está, una obra de arte. ¿Qué es esto? Acá no hay edición, gente. Esto en serio lo hicimos nosotros. Tiré unas datos acá al señor Ida. ¿Cómo la ves? Increíble. Muy bien, ¿no? Increíble. Muy bien posta. Está, está. Parece hecho por mi abuela. Comida que comes en la casa de alguien, ¿no? Increíble. O sea, no comes en un restaurante. Comida que comes en la casa de alguien. De alguien que cocina bien. Emocionando. La rompimos, Jorge. Amor, bacho, increíble. Metele, metele, metele con amor. Ahí está. Pum, ahí está. Increíble, bacho. Muchas gracias, eh, por mirar. Se viene más comida. Acá, bacho, papo en sí. Y... Y... Gracias, bacho. Sí, bacho. Gracias por invitarme. Gracias, boludo. La rompiste aparte. Es el lugar, boludo. Muchas gracias, boludo. Muy bien. Con Cerco, al bisogno. Có rumi. Disculpe chap. Es que mató con ese bar. Gracias por ver el video.